Nos encontramos en estos precisos momentos en el lugar de los hechos. Vea usted mismo cómo está quedando la curva. Obras públicas trabajando. Los trabajos no se detienen. Vamos arriba, vamos arriba. Se ven a Santiago. Miren cómo está quedando esa curva. La famosa curva de María y Amable. Miren qué relleno tan chulo. Miren cómo va eso, señores. Vamos arriba. Puente y carretera de Hermamé y las Yaya.